En los primeros 12 años del gobierno de Daniel Ortega, el Frente Sandinista acumula ingresos de más de 3.500 millones de Córdobas. Así lo revela una investigación periodística realizada por Confidencial. La investigación se basa en los reportes financieros del Frente Sandinista publicados en la Gaceta, que revelan que los ingresos anuales del partido gobernante crecieron 14 veces, al pasar de 34 millones de Córdobas en 2007 a 457 millones en 2019. Sin embargo, el origen del 80.2% de los fondos fueron reportados como otros ingresos, es decir, que el FSLN mantiene oculto el origen de más de 2.800 millones de Córdobas. Las otras principales fuentes de ingresos reportadas por el Frente Sandinista son el aporte de sus militantes, equivalente a 557 millones, y los reembolsos del Consejo Supremo Electoral, que suman casi 90 millones de Córdobas. Le invitamos a leer la investigación periodística sobre las finanzas del FSLN y el Estado Partido en nuestro sitio web confidencial.com.ni. El Ministerio de Salud cuenta desde este martes 16 de marzo con 335.000 dosis de la vacuna Covishel o AstraZeneca, donadas por la India y el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Gavi. La donación ocurrió en medio de la polémica por la decisión de varios países de suspender su uso, entre ellos países europeos, a causa del reporte de 30 fallecimientos por coagulación de pacientes vacunados. La suspensión es una medida de prevención mientras se investigan los casos, ya que no hay evidencia científica que indique que las muertes ocurrieron directamente por la aplicación de la vacuna, que la OMS y la Agencia Europea de Medicamentos recomendaron que se siga aplicando. Con esta vacuna se podrán garantizar la inmunización completa de 167.500 nicaragüenses. El gobierno no se ha pronunciado respecto a la polémica de la vacuna y tampoco ha brindado un plan detallado de vacunación contra la COVID-19 en el país. Mientras tanto, el MinSA obliga a los pacientes a firmar un documento de voluntariedad que exime al gobierno de responsabilidades por la aplicación de la vacuna. Los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua rechazaron un recurso de amparo interpuesto por el abogado de Victoria Cárdenas, empresaria y esposa del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, a quien la Alcaldía de Managua interpuso un reparo fiscal por nueve millones y medio de Córdobas. La Alcaldía de Managua reclama a la empresa inmobiliaria Intermeso este reparo fiscal en concepto de impuestos entre los años 2017 y 2019. Juan Sebastián Chamorro había denunciado que en diciembre del año pasado, el juez Ramón Real falló en contra de la oposición al reparo fiscal presentada por el abogado de su esposa, pese a que presentaron pruebas que demuestran que no existe ninguna deuda con la Alcaldía. En octubre de 2020, la policía, bajo órdenes de la jueza Evelyn Jiménez, ejecutó el embargo de cinco propiedades y la casa de Victoria Lacayo, madre de Victoria Cárdenas y también propietaria de inmobiliaria Intermeso. El valor de las propiedades embargadas ronda los 33 millones de Córdobas y no los nueve millones y medio que reclama la Alcaldía de Managua. El próximo 31 de marzo vencerá el plazo dado por el Consejo Municipal de Managua para que todos los conductores que tienen carros o motocicletas en el depósito vehicular los retiren sin pagar ningún arancel. Sin embargo, algunos conductores como el expreso político Edwin Altamirano alegan que el procedimiento no es tan sencillo. Para el retiro, los dueños solo tienen que presentar la circulación vehicular y un acta legal emitida por la Dirección de Tránsito Nacional, pero según Altamirano, a él le cobraron 3.000 Córdobas por el uso de grúa. Todos los días llegan entre tres y cuatro ciudadanos a retirar carros que se encuentran en muy mal estado y que han permanecido en el depósito desde hace varios años, dijo a Confidencial un funcionario de la Alcaldía. Le recomendamos leer en confidencial.com.ni el artículo de la periodista e investigadora en comunicación, Mildred Largaespada, sobre los troles, las cuentas falsas y los bots maliciosos, las plagas del debate público en las redes sociales en Nicaragua.